Los segundos 45 minutos Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Les habla Carlos Martínez Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol Julio Maldonado, Maldini Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte en el micrófono Bueno Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Hombre Hazard, quien si no, Eden Hazard Como le dejes medio metro, es más, medio milímetro, te mata Cuando recibes de espalda y sale con potencia con la suya, es un jugador imparable Es un jugador rápido, pillo, muy técnico, fantástico Hazard Sí, es muy fácil destacar cuando marcas un gol No hay peros que valgan ¡Se va arriba! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Qué, qué gran parada señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa ¡Qué genialidad de Wayne! Ya tenemos el primer gol Y solo, solo han pasado unos instantes Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa En una sola vez Que lo dejan respirar Le da aire a su equipo Es mortal Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Inauguran el marcador en los instantes iniciales Vuelca hacia la derecha Messi Realiza una incursión por la derecha Messi Aprovecha el hueco en la banda Granit saca Una lección de juego combinativo Balón raso al hueco Abre el juego a la banda Centra al segundo palo Pase a la banda izquierda Willshire Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Aleix Vidal La desliza a través de la defensa Grandísimo control Y la cuelga Ese centro no llega a ningún lado Yanga Miba Se saca un centro ¡No! Nadie llega a ese balón Otra vez fuera Nuevo saque de banda Daniel Alves Prueba el pase al hueco Con toda la intención Pueden tener una buena ocasión Yanga Miba Quiere jugarla rápido hacia adelante Balón templado ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado La pone desde lejos Viglia Es una del Al árbitro También le ha parecido falta Danilo Danilo Mete un centro rápido Balón templado La defensa Rechaza el balón Will Saez decide jugar por la izquierda Sale de la presión La controla Higuaín Pasa hacia el costado ¡Dispara! ¡El poste acude al rescate! Me parece que al final Había demasiada gente Dentro del área Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí Granit saca Neymar Balón al carril La recibe Yanga Miba Y la juega la banda Pelotazo en largo Hacia adelante Decide buscar el hueco Y eso va a parar Justo al medio Muy buen despeje Y además Muy largo La controla Neymar ¡Pase! ¡Genial! Venacia La manda arriba Optan por retrasar Esa pelota Daniel Alves Messi Daniel Alves Pasa hacia el costado Se las ha apañado Para conseguir espacios La falta de opciones No ha sido el problema Es que a ese centro Le ha faltado Calidad ¡Azar! Eso es saque lateral Aprovecha el hueco En la banda Parece que sí Que hay contacto ¡Qué genialidad De Messi! Abren ya Un hueco importante Messi Es el jugador más peligroso Y se olvidan de marcarlo Yo no me lo puedo creer Un jugador de esta calidad No puede hacer lo que quiera Termina el primer tiempo Y los jugadores Se van hacia los vestuarios Hay que ordenar Tácticas e ideas Vamos a vivir los segundos 45 minutos El objetivo para mí Sería marcar un gol tempranero Que descolocar al rival Y a partir de ahí ya Pues intentar remontar Si no Si no va a ser difícil Ojo Tampoco puede permitirse El lujo de hacer otra cosa También es verdad Hay que marcar como sea El resto ya veremos Will Sire Eso es falta Higuaín Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar Neymar Mete ese centro peligroso Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo Bueno Marcaje es un desastre Sí Pero han aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada además Me parece que han salido del vestuario Con muchas ganas Y en esta segunda parte Envían muchos hombres al ataque Son conscientes de la importancia del partido ¡Qué buen corte! Justo Justo Lo que necesitaban Falta de Messi Golpea el balón Gran pase Pero no le puso el lazo a la jugada Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos Sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa ¡Qué calidad! ¡Lo intenta! ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto ¡Y aquí va el córner! Ese balón no va a llegar a su destino Eso es saque lateral Balón directo a la banda Dentro de Neymar ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo Así logras descolocarla Creas espacios Eso es muy importante ¡Le han hecho falta! Llorente Ya había recibido una última advertencia con anterioridad ¡Messi! Marshal La juega arriba en largo Pelotazo en largo Lo derriban Y va a ser falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Modric A ver quién aparece para recibirla ¡Balón templado! Saca un buen disparo Ya casi estamos cantando el gol La envía al área Venacia Biglia Cambia el juego a la otra banda Pelotazo en largo hacia adelante Pase a la banda izquierda A control a Neymar Una mala definición en el peor momento O en el mejor Según como se mire Pues sí, parece que no la ha controlado bien No tengo ni idea de qué habrá hecho para fallar Pero esa seguro que no era su intención ni de lejos Tampoco se quejarán muchos La desliza a través de la defensa Eso parece falta Sí, sí, la ha pitado La retrasa al portero Wilshere Autor de una asistencia de gol Terry La ha dirigido de maravilla Eso es, saque lateral Daniel Alves Intenta superar la defensa por bajo Biglia Messi Un balón largo buscando amplitud Consigue salir Tiene espacio para tirar a puerta Adentro Es un gol La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Es imposible parar eso A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte Le pegó de fábula Impresionante Y la puso a buen recaudo del portero El partido prosigue con el marcador de 3-0 Modric Lanza el pase Balón largo al otro costado Otra vez se la lleva Nibán ¡Qué buen juego de pies! Sale de la presión Pelotazo en largo Biglia Juega hacia la banda derecha A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Marshal Se hace con ella A ver si consiguen dominar el juego de sus Slás En el mate Sal Sin La Es Verso La